¡Hola! Hoy les tengo una receta muy deliciosa y fácil de preparar, que son unas trufas de chocolate y de vainilla. Galleta de chocolate y galleta de vainilla. Vamos a tener dos sabores, con tres combinaciones, chispitas de chocolate, chispitas de colores y de coco. Y con leche condensada vamos a utilizar estos dos ingredientes. Así que empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, aquí tenemos nuestras galletitas, las vamos a partir así un poco, les dejamos la cremita, esto le da un gran sabor, le ayuda. Y aquí yo tengo mi procesador, vamos a agregar las galletas aquí de una vez, porque las vamos a triturar. Lo podemos hacer en un procesador, lo podemos hacer en una licuadora, lo que tengamos a mano y nos quede más fácil. Esto lo hago es como para ayudar un poquito al procesador, para que no nos quede como tan, tan dura. Aquí vamos a agregar la segunda parte de las galletitas y las vamos a triturar o procesar. Aquí tenemos la segunda parte de las galletitas. En la cajita de descripción siempre les dejo el detalle de todas las cantidades. Bueno, ahora el siguiente paso, vamos a agregarle la leche condensada. Y vamos mezclando poco a poco. Hasta incorporarlo bien. Nos debe quedar una masita para que nos quede fácil de armar las bolitas. Así lo hacemos y vamos agregándole poquito a poco más leche condensada. Bueno, así nos tiene que quedar la masita. Ahora sí, vamos a hacerlo con las manos. Yo aquí tengo un poquito de aceite. Lo voy a untar así. Eso no cambia ni le da mal sabor. Así a las manos es para que no se me pegue. Y podamos moldearlo más fácilmente las bolitas. Que vamos a armar así. No tan grandes, no tan pequeñas. Vamos a calcular para hacer la formita. Entonces yo voy a armar toda la masa en bolitas. Y así concluimos con las trufas de chocolate. Bueno, y así vamos armando todas las bolitas. Así nos van quedando. Aquí yo tengo unos capacillos. Pero aparte debemos pasarlos por las chispitas de chocolate, las chispitas de coco. Y bueno, así para decorarlas. Bueno, aquí tengo una bolita. La vamos a pasar por aquí, por las chispitas de chocolate. Así le damos vueltica. Y colocamos una. Colocamos otra. Por las chispitas de colores. Esta es muy bonita. Se ve muy decorativa. Así. Y ahora por el coco. Esos cocos rayados. Lo pueden pasar por el rayado más pequeñito. A mí me gusta así que quede un poquito más grandecito. Que sepa que se siente ese sabor a coco. Que es tan delicioso. Y así. Voy a concluir con esta parte. Y así voy terminando y armándolas todas. Bueno, ahora vamos a preparar o vamos a procesar las galletitas de sabor a vainilla. Igual vamos a hacer el mismo proceso como lo hicimos con las galletas de chocolate. Así voy a agregar esta parte. Las voy a colocar en el procesador y ahorita continuamos con esta otra partecita. Bueno, aquí ya tenemos triturado y procesadas las galletas de sabor a vainilla. Igual vamos a agregarle la leche condensada y vamos a mezclarla. Estas galletas quedan muy deliciosas. Son unas trufas aparte que quedan muy bonitas, exquisitas para cualquier ocasión. Espero que las hagan. Esto es delicioso. Bueno, aquí ya tengo entonces mi masita lista. Ahora sí voy a pasar a hacerlo con la manito. Me voy a untar así un poquito de aceite. Es para que no se me pegue porque no nos deja moldear muy bien las trufas. Entonces así y vamos a darle la bolita. Así no tan grandes, no tan pequeñas. Y así vamos preparándolas todas. Y listo. Así nos quedaron estas deliciosas trufas de chocolate o sabor a chocolate y sabor a vainilla. Espero que les guste. Vamos a verlas así, todas decoraditas. Se ven muy lindas para un compartir, para un cumpleaños. Son muy bellas. Quiero agregarles tres texitos cuando las estén haciendo para que no se vayan a preocupar. Bueno, una partecita, la primera es el aceite. Cuando uno se agrega o se unta un poquito de aceite en las manitos, no hay problema. Eso no cambia ni le da ningún sabor diferente a las trufas. También la otra parte cuando estamos amasando, que a veces la masa nos queda así como un poquito muy suave, que casi no lo podemos moldear, no se preocupen. Lo que tenemos que hacer es llevar la masa a congelar 10, 15 minuticos, que nos dé un soporte o que quede un poquito más durita para que nos quede más fácil de moldear. Entonces ahí, esa es una partecita que les quería agregar. Y la tercera, cuando le agreguemos la leche condensada, a veces pues hay que agregarle demasiada leche para que, y no coge así como la textura un poquito más manejable, no importa. Le podemos agregar una cucharadita, dos cucharaditas de leche, poco a poco, para que la masa no nos quede como tan suave y podamos moldear la masita. Entonces, bueno, esos eran los tres tips que les quería agregar. Estas eran las trufas que les quería mostrar. Son exquisitas. Créeme que quedan deliciosas y aparte se ven muy lindas. Yo pues, bueno, las coloqué así, decoradas en los tres platicos. Espero que les gusten, las compartan, las hagan. Bueno, los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Nos vemos para un próximo video. Les mando un abrazo inmenso y nos vemos para la próxima. Bye.